El mejor de los saludos desde el poder de la palabra. En esta ocasión el Salmo 19, versículos 33 y 36. Es un Dios que me reviste de fuerza, un Dios que allana mis caminos. Tú me das tu escudo de salvación, tu mano me sostiene, tus favores me agrandan. Con la lectura de estos versículos, tengo la oportunidad de compartir no un consejo, sino una reflexión. Una reflexión sobre quién te reviste de fuerza. ¿Quién allana, quién pone en tus caminos a la solución? Ese mismo, siempre Dios, Dios por delante de nosotros, nada podemos temer. Porque como dice el Salmo 36, Dios es un escudo de salvación. Esa es la mano que te sostiene. Y como tal, lo comparto en el poder de la palabra, para recordarlo, para saber que ese Dios siempre está ahí, para darnos la fuerza cuando nos decaemos, para darnos la luz en el camino que debemos tomar. Se necesita que yo esté atento para divisar, para sentir y para acoger ese momento. Feliz resto del día.